Muy buenos días, señor Ugo Jara, jefe de la Autoridad Nacional del Agua, amigos del Ministerio del Ambiente, de la Autoridad Nacional del Agua, del CERNAMP. Bueno, permítanme en primer lugar agradecer que esta sea la primera actividad o una de las actividades más importantes de la Semana de la Diversidad Biológica y qué mejor manera de hacerlo en un evento en donde no solamente vamos a vincular y ver la importante relación que existe entre el agua y la diversidad biológica. Y además es muy valioso que para este caso específico estemos organizando esta actividad de manera conjunta el Ministerio del Ambiente y la Autoridad Nacional del Agua. Porque sea que estemos en sectores separados, no podemos dejar de reconocer que entre el agua y la diversidad biológica existe una relación indesligable, una relación estrecha, una imbricación, una no puede darse sin la otra. No hay diversidad biológica sin agua y no hay agua sin diversidad biológica. Y esto tiene mucho que ver con la propia historia del planeta, con la formación del planeta. Un planeta que se forma a partir fundamentalmente de fuerzas geológicas que empiezan a formar la zona continental, que en esta formación permite que se emitan gases que empiezan a generar el efecto invernadero que necesitábamos para que el planeta tenga áreas templadas, que genera en consecuencia que en las aguas empiecen a desarrollarse las primeras fuentes de lo que luego ha sido la diversidad biológica del planeta. La gran mayoría de mamíferos, la gran mayoría de especies tienen un origen acuático y permiten ver la importancia que ha tenido desde los orígenes esta relación de la diversidad y el agua. Y cuando pensamos en diversidad biológica, de hecho, tenemos que referirnos a sus tres componentes. A las especies, a los ecosistemas y a los genes. Y cuando pensamos en el agua, tenemos que pensar en el agua tanto en su fuente, el ciclo del agua, la formación del agua, el acceso al agua, tenemos que pensar en el servicio y tenemos que pensar en la relación que existe entre el agua y la salud. Y si empezamos a vincular cada uno de los tres componentes de la diversidad biológica con las tres visiones que existen sobre el agua, encontramos una tan estrecha relación que es imposible que uno sea mirado sin el otro. Así, por ejemplo, si pensamos en el tema de la fuente, reconoceremos que las fuentes de agua son escasas, que el acceso al agua está sometido a un conjunto de factores que lo hacen complejo, que las fuentes están retrocediendo o que en muchos casos las fuentes están perdiendo. El cambio climático somete a las fuentes de agua a una inmensa presión que nos lleva a suponer que viviremos en situaciones de estrés hídrico. La deglaciación, el incremento del nivel del mar y en consecuencia la salinización de las áreas de costa, las pérdidas de cuerpos de agua dulce por presión humana o por otros factores climáticos, nos obliga a tener una gran consideración respecto de lo que es la fuente del agua y lo que significa como diversidad biológica. Y cuando pensamos en la fuente del agua, no solamente pensemos en el acceso al agua, sino también pensemos en los recursos de la diversidad biológica que se sustentan en la presencia de estos cuerpos. Los recursos hidrobiológicos de los mares y de las aguas continentales, los recursos que se relacionan de una manera más aleatoria con el agua o el agua como sustento de cultivos y sustento de la alimentación a nivel mundial. En consecuencia, las prácticas que realizamos para mantener agrobiodiversidad, para mantener cultivos, tienen que tener en consideración la escasez y los retos a los que se enfrenta el retroceso de las fuentes de agua. Tenemos que mejorar las prácticas de riego, tenemos que mejorar la manera como almacenamos agua, tenemos que reconocer la variabilidad que existe en el acceso a este recurso. Y cuando pensamos ya en el tema del servicio, también existe una fuerte vinculación entre el agua y la diversidad biológica. Porque cuando pensamos en servicio, lo que pensamos es en el agua como sustento para nuestras actividades diarias y para nuestras actividades económicas. El agua con fines industriales, el agua con fines agrarios, el agua con fines domésticos. Pero no podemos tener agua si no reconocemos los servicios ecosistémicos de la cuenca y los servicios ecosistémicos del bosque. Porque el bosque mantiene el ciclo del agua y el agua mantiene el bosque. Pero a su vez, cuando pensamos en la cuenca y pensamos en los servicios ecosistémicos de provisión o abastecimiento, de regulación o de recreación, nos damos cuenta que no puede haber servicio de agua o acceso al agua si no somos capaces de compensar los servicios ecosistémicos de las cuencas. Si no somos capaces de, en primer lugar, proteger lo que constituye la fuente del agua o si no somos capaces de compensar a aquellos que realizan buenas prácticas para el mantenimiento de la fuente. Ciudades como Bogotá, como Quito, países vecinos, ya reconocen un pago por el mantenimiento del páramo como fuente principal de abastecimiento del agua para estas grandes ciudades. En el caso de las ciudades peruanas, se están iniciando algunos modelos o algunas prácticas para incurrir en estas formas novedosas de reconocer el servicio ecosistémico de la cuenca. Pero aún hemos avanzado poco y ese es un tema en el cual tenemos que activar aún más nuestras iniciativas. Siempre he señalado que es curioso que el limeño, siendo que vivimos en una ciudad árida, donde el problema es fundamentalmente agua, sea incapaz de reconocer este problema y la derroche con tanta facilidad. Y sea incapaz de reconocer que hay que proteger la fuente y que hay que compensar las buenas prácticas. Y es probablemente la diversidad de áreas de donde proviene el agua la que nos hace inconscientes de las dificultades para lograr la misma. Para lograr agua en las costas del Perú necesitamos hacer transvases, necesitamos desarrollar infraestructura, que es costosísima. Y no obstante, este desarrollo de infraestructura costosa, con el dinero de todos los peruanos, se sigue promoviendo cultivos de arroz, que son absolutamente inapropiados por la poca eficiencia que hay en relación a la rentabilidad del recurso con el costo del agua. Y ahí tenemos que dar políticas correctas para evitar que situaciones de esa naturaleza se produzcan. No merecemos utilizar agua de tan alto costo para regar un cultivo de tan baja rentabilidad y que podría producirse en otros lugares del territorio. Y cuando pensamos también en el agua y la diversidad biológica, de inmediato tenemos que reconocer lo que implica, perdón, el agua y la salud, nos tenemos que referir definitivamente a las situaciones actuales en donde la calidad del agua es un problema complejo sobre el cual todavía no hemos enfrentado con la debida decisión su reversión. Seguimos siendo un país en donde el tratamiento de aguas residuales no llega ni siquiera al 30 por ciento. Y todos sabemos porque no hay que ser mago para descubrir que el resto, es decir, el 70 por ciento, acaba en cuerpos de agua. En la mayoría de los casos en las ciudades de la costa, en aguas marinas, en el resto del país en aguas continentales. Termina en cochas, termina en ríos, termina en lagunas y genera procesos de deterioro no solamente del cuerpo de agua, sino también de la diversidad biológica que se provee de la misma. Lo que ocurre en el Titicaca, la presencia de lenteja de agua, la mayor presencia de algas por la mucha, por la gran capacidad orgánica que recibe el cuerpo de agua es consecuencia de nuestros actos. Y cuando pensamos en el agua, la diversidad biológica y los retos climáticos, vemos que aparecen cada vez más en el planeta vectores de enfermedades que antes no estaban presentes. El dengue, hoy día en ciudades donde antes era impensable que apareciese el vector del dengue, es un reflejo de lo que está pasando en esta relación diversidad biológica, agua y ecosistemas. En consecuencia, estas palabras inaugurales es para reconocer esta importancia, esta imbricación. El agua es fuente de diversidad biológica y la diversidad biológica es fuente de agua. Y en algún momento eventualmente tendremos que reconocer al agua como el cuarto componente de la diversidad biológica. Especies, ecosistemas, genes y agua. Porque definitivamente una no puede darse sin la otra. Quiero entonces reiterar mi felicitación a quien ha organizado este evento, este foro Agua y Biodiversidad. Animarlos a estar muy atentos a las presentaciones que tratan sobre tierras secas, que tratan sobre lomas, que tratan sobre prácticas de manejo sostenible del agua y su relación con la diversidad biológica en distintas áreas o lugares del territorio peruano. Y agradecer a su vez a la Autoridad Nacional del Agua, a través de su jefe, por la hospitalidad. Y a cada uno de ustedes, funcionarios de la Autoridad Nacional del Agua, por habernos permitido usar este espacio y poder contar con su valioso tiempo para poder discutir este importante tema para el país. Entonces, feliz semana de la diversidad biológica, feliz semana o feliz día del agua que es mañana y muchos éxitos en este foro Agua y Biodiversidad. Muchísimas gracias.